Y nos volvemos a encontrar aquí en Shot Radio Internet, por supuesto en YouTube a través de este videoblog. Les saluda a su amigo Dieter Guzmán y por supuesto estamos aquí para todos ustedes. Si el Chapo Guzmán sigue profugo, que Laura Bozzo se va de Televisa o que el dólar está casi a los 18 pesos, eso nos vale madres. Aquí ya salimos de vacaciones. ¡Así es! Y bueno, para todos hay vacaciones especialmente para... Los Godines. Los estudiantes. Por supuesto, nuestros burócratas. Tu amigo Godín, ¿a dónde vas a ir de vacaciones? Pues yo me voy a ir a, no sé, San Miguel de Allende, a San Miguel de Egla, no sé. Con eso que trabajo todos los días, todo el día. ¿Y tú? ¿Eres estudiante? Sí. ¿Y a dónde te vas a ir de vacaciones? Pues no voy a salir de vacaciones porque no hay dinero en la casa. Y aparte, mi mamá va a poner a hacer todo el quehacer todo. Si eres Godines, si eres burócrata, si eres estudiante, si eres empleado, lo que sea, toma en cuenta estos consejos que nosotros te regalamos para que tomes tú unas vacaciones perfectas. Este es el tip número uno para que tengas unas muy buenas vacaciones. Si vas a salir a carretera, vanda de inmediato al taller a checar tu coche. Que le chequen los frenos, que le chequen el aceite, que le chequen las llantas. Todo para que tengas una seguridad en tu automóvil. Punto número dos. Al salir de casa o antes de salir de casa, revisa perfectamente bien que las luces del abuelito de Navidad estén desconectadas, ya sea de las ventanas, de nacimiento, donde tengan luces de Navidad, que estén desconectadas para evitar algún incendio o algún contratiempo relacionado a la energía. Punto número tres. Si no puedes llevarte a tu cachorrito, a tu perrito, a tu gatito, a tu tortuga, a tu pez, a las vacaciones, encárgaselos a un vecino y por amor a Cristo, deja el alimento, no seas manchado. Si vas a ir a la playa, si te vas a ir a solear, acuérdate de llevarte bloqueador, bronceador, toallas, todo lo relacionado para tu cuidado de tu piel y bueno, por supuesto un salvavidas. Y también para los chiquillos, para que no anden solos a la deriva en el mago. Y bueno, para los que van a pasar Navidad fuera, pues les recomendamos también que dejen su gotita, su zapato, en la chimenea, abajo del árbol, donde sea, para que Santa Claus y los Reyes Magos puedan dejar bien sus regalos ahí, pero si van a estar fuera también y quieren que allá les llegue su regalo, recuerden recordarle a Santa Claus en donde quieren que específicamente les lleguen sus regalos. Todos vamos a salir de vacaciones, bueno, excepto los que trabajan en el Oxxo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a disfrutar estas vacaciones de sembrinas, en compañía de la familia y de la gente que queremos y que mejor que descansar, que bien merecido lo tenemos. Recuerden sintonizarnos a través de www.shotradainternet.blogspot.mx, estamos en Facebook como Shot Inter y en Twitter como arroba Shot Radio Inter. Recuerden que pueden descargar los podcasts de audio en radio en Spreaker.com y por supuesto visitarnos en YouTube en nuestro canal, Shot Radio Internet.